Al señalar que el municipio de Apaseo del Grande se encuentra al 82% de cumplimiento de los 45 compromisos estatales en materia de seguridad, el presidente municipal, Moisés Guerrero Lara, mencionó que el área que no los deja llegar al 100% es protección civil, ya que no le han llegado algunos documentos solicitados a gobierno del estado. Indicó que aunque aún no saben qué equipamiento les entregará el estado, les informaron que son 36 municipios los beneficiados durante diciembre, entre ellos Apaseo del Grande. Lo anterior luego de que el lunes por la tarde se reunieran los 46 alcaldes y alcaldesas del estado con el gobernador Diego Sinuey y el Consejo Estatal de Seguridad. Sí, algunos le digo que lo único que está un poquito mal es protección civil, pero es por falta de información que no le ha llegado al gobierno del estado. Pero en todo lo demás estamos de un... hay cosas que estamos al 100% y lógico, lo que no hemos cumplido es porque todavía no tenemos los policías, el cuerpo ya lleno, pero así estamos todos los municipios, porque hay mucha gente que no quiere ser policía. Entonces, estamos en un 80-82%. Agregó que aún no les han informado qué equipamiento les tocará. Les dijeron que para 36 municipios habrá motocicletas, patrullas, radios, chalecos, entre otros. Al preguntarle si el gobierno del estado les indicó cuánto recurso estatal para seguridad se invertirá en los municipios el siguiente año, respondió que hasta enero sabrán. Se hicieron peticiones, nada más, y en enero nos van a resolver de acuerdo al presupuesto y cuánto le van a asignar a cada municipio. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Mike García.